Dicen de mí, que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito, no hagas caso, nada es cierto En blanco está, nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella, nadie le importaba nada Me importas tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Un aplauso fuerte para el mariachi, un aplauso para el mariachi En blanco está, nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella, nadie le importaba nada Me importas tú, tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito